La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la aparición de placas rojizas de piel engrosada cubierta de escamas que se ubican normalmente en rodillas, codos y región sacra. Afecta las dos últimas capas de la piel llamadas dermis y epidermis. En condiciones normales, las nuevas células se originan desde la base de la epidermis, y suben progresivamente hasta reemplazar todas las células viejas que se encuentran sobre ellas. Este ciclo de regeneración dura aproximadamente un mes, pero en pacientes con psoriasis, las células nuevas alcanzan la superficie de la piel en tan solo una semana, lo cual se explica por una alteración del sistema inmune. Células inmunitarias presentes en la dermis y la epidermis secretan sustancias proinflamatorias llamadas citoquinas, que activan a otras células y producen los cambios típicos de la enfermedad. Proliferación y engrosamiento de los capilares. Con el tiempo, el proceso inflamatorio se vuelve cíclico y aparecen las lesiones ya descritas. Según la evidencia científica, esta enfermedad se transmite de generación en generación. Es decir, que aquellas personas con el gen pueden desarrollarla. Además, existen factores desencadenantes como son heridas en la piel, infecciones, estrés, fumar y tomar ciertos medicamentos. Gracias por ver el video.